Y a pesar de las pérdidas por más de 12 mil millones de pesos entre abril y mayo, la IPS universitaria atiende el mayor número de pacientes sospechosos y confirmados del COVID-19 en la ciudad de Medellín. Los retos no son menores, son más de 650 los pacientes sospechosos para COVID-19 atendidos por la IPS universitaria. 60 han sido pacientes confirmados. Es esta la institución con más pacientes atendidos, entre sospechosos y confirmados. De esos pacientes los que tenemos hoy, sobre todo la última semana, el 55% son pacientes del Chocó. Los que hoy nos están ocupando las UCI están en esa proporción. En la IPS no han registrado focos de contagio del personal de la salud, pues todas las medidas de protección se han extremado, lo que representa costos adicionales para la prestación de los servicios. Se han incrementado los costos y la institución tuvo que hacer una inversión superior a los 2 mil millones en elementos de protección personal. Además es una institución que mínimo mínimo se gasta 50 mil mascarillas al mes. Con los costos aumentados y la caja con un déficit de 12 mil millones de pesos, esta IPS trata de reactivarse. Pero advierten que un nuevo cierre de los servicios de salud, la institución no resistiría otros tres meses y tendría que acudir a la liquidación de la entidad.